Hola a todos y bienvenidos a Iruletv. Hoy hablaremos de un tema que si bien no ha sido tan comentado como otros en referencia a Tears of the Kingdom, si que es por demás interesante. ¿Por qué no aparecieron los Kokiri en Tears of the Kingdom? Este juegazo que ha roto un sinfín de récords como la secuela de Breath of the Wild prometía que estaría repleto de elementos que quedaron en el tintero de los bocetos que no alcanzaron a estar presentes en el aliento de lo salvaje. Y no es que lo diga yo, la misma Gran N a través de sus desarrolladores fue la que nos planteó este tema. De hecho, el productor de la saga de The Legend of Zelda, el gran Iyonuma, dijo en una entrevista que el mismo fue quien solicitó una audiencia con su majestad, el todopoderoso Shigeru Miyamoto, a quien ya le hicimos un video dedicado a su vida y a su historia no tan conocida con motivo de sus 70 años de edad. Ese video lo puedes ver aquí en Iruletv al terminar este video. Pues en esa junta que Aonuma solicitó la presencia del padre de los videojuegos, hizo una presentación, que más que presentación, fue una carta de permiso, una solicitud, vaya, para comenzar a realizar el siguiente Legend of Zelda, pero nada más y nada menos que en forma de secuela de Breath of the Wild. Por supuesto, Fujibayashi estaría en la dirección de ese juego nuevamente, porque acuérdense de mí, este maestro llegó para quedarse y pinta para ser el heredero a la corona de esta maravillosa saga. En esa junta, Aonuma argumentó que la gente y él mismo, por supuesto, deseaban volver a visitar ese mismo reino de Irule y su gigantesco mapa. Pero fue más allá. Justificó tal propuesta con el hecho de que muchas ideas para Breath of the Wild quedaron fuera incluso en su par de DLCs. Contenido extra, pues. Entre esos elementos que querían rescatar, encontramos mejoras a la tableta Sheikah y eso sí que apareció en Tears of the Kingdom. También encontramos una especie de brazo del héroe Link en el cual existirían habilidades y mecánicas que iban a romper la física de todo Breath of the Wild. Ese brazo lo conocimos todos desde los trailers de Lágrimas del Reino. Otro elemento que sería clave era la presencia de los Onan. Ya lo sé, los Onan otra vez. Y no crean que se me ha olvidado que ustedes, queridos suscriptores, me propusieron varias veces que le cambiara de nombre a este canal, sustituyendo Irule TV por Sonan TV. En verdad no se me olvida. Pues bien, los dichosos y mencionados Onan sí que estuvieron en Tears of the Kingdom. Y ahorita que les digo que sí que aparecieron los Onan en Tears of the Kingdom, en verdad los Onan siempre estuvieron aquí. De hecho, fue el motivo de estudio de un documental que se llama Conexión Ancestral. En su momento de yo haber sacado este documental al aire, tú también sabías que los Onan iban a volver a aparecer. A ser mencionados, vaya, porque solo han aparecido en Tears of the Kingdom. Ahora, volteemos a mirar el libro Creando a un Héroe, el libro oficial de Breath of the Wild, en donde están registrados todas las cosas que se quedaron en el tintero que no alcanzaron a aparecer en Breath of the Wild. En este libro oficial existe una imagen que llamó poderosamente mi atención y la de miles de jugadores. Esto que ves en pantalla es un arte conceptual en donde aparecerían piedras alineadas alrededor del pedestal de la espada maestra. Dichas piedras tienen un cierto parecido a las vistas en los santuarios de Tears of the Kingdom. Pero el misterio va más allá. Nunca fue un secreto que Nintendo se saboreó el bocado sin poder llegar a masticarlo, de ponernos en el aliento de lo salvaje, esa hermosa tradición celdera de visitar templos temáticos como en la mayoría de los juegos clásicos de la saga. De hecho, todos nosotros llegamos a externar en nuestras redes sociales lo bonito que hubiese sido poder superar aquellos templos de antaño como si sucedió en Ocarina of Time, Twilight Princess, Skyward Sword y The Wind Waken. Creo que somos masoquistas, pero bueno. En ese tenor de existir los emblemáticos templos temáticos como el del fuego o el del espíritu en Undle Legend of Zelda, por obviedad se antojaba convivir con cierto tipo de razas y tribus como tanto nos ha gustado. Como por ejemplo en Unlink Between Worlds, en Link's Awakening o en Skyward Sword. Y es que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom beben demasiado en la exploración y sensación de los primeros celdas que era casi impensable que en Tears of the Kingdom no utilizarían estos elementos sobre todo cuando ya teníamos bocetos que la gran N quería introducir en Breath of the Wild y por ende en su secuela. No había mejor oportunidad para introducir dichos temas. El juego de Tears of the Kingdom era el próximo a estrenarse y por ser una secuela de Breath of the Wild, claro que tendría muchísimas mejoras. Pues bien, sí que en Tears of the Kingdom hubo templos. Cuatro, de hecho fueron cinco, y como era de esperarse, las razas protagonistas fueron las vistas en Breath of the Wild. Los Ornis, los Goron, las Gerudo, los Zoras y los Sonnen. Pero se antojaban por lo menos una o dos tribus más. Recordemos el caso de Ocarina of Sime. Ahí estaban los Kokiri, los Goron, los Zora, los Sheikah y las Gerudo. Y es aquí cuando vemos que aparecen los Koloks en Tears of the Kingdom y por supuesto en Breath of the Wild. ¿Por qué no les dieron un templo temático como el del bosque? Bueno, quizás los Kokiri no eran tan divertidos como si lo fueron los Kokiri en Ocarina of Sime. La verdad yo no me atrevería a pensar así, porque la verdad sí que existen arcos en Tears of the Kingdom que tienen a los Koloks como protagonista. Pero repitámonos la pregunta, ¿por qué no aparecen los Kokiri? Y no solo por la nostalgia de Ocarina of Sime, el único juego en donde han salido, sino porque siguen siendo una raza tan pero tan querida por parte de todos los jugadores, que fue rarísimo que ni siquiera fueron tomados en cuenta porque en verdad que si Nintendo no quería los Kokiri, claro que nos pudieron haber puesto un sabio de los Kolok. Y cuando yo les digo que no es por un tema de nostalgia de Ocarina of Sime, debemos recordar que en The Wind Waker sí que había Koloks. Incluso ya tenemos varios Kokiri y varios Kolok que han sido sabios. Ejemplo, Frido, perteneciente a los Kokiri, Saria, también perteneciente a los Kokiri, y Makore, un Kolok. Entonces aquí Obav sí que pudo haber llegado a ser considerado para ser un sabio. Acá el tema es que también ya fue un personaje jugable en Age of Calamity. Entonces, ¿por qué los Koloks no tienen un templo? ¿Por qué no aparecen los Kokiri? ¿Será acaso que no están en Tears of the Kingdom porque ya habían evolucionado en los Kolok? Pero, pues, si mucha gente piensa que se reinició la cronología y los Ornis y los Horas conviven, ¿por qué los Koloks y los Kokiri no? Pues la respuesta es bastante obvia. Ya tenían estructurado el desarrollo de la historia de Tears of the Kingdom, y aunque existan este tipo de imágenes que te muestro en pantalla, en donde los Kokiri sí que querían ponerlos desde hace rato, incluso con diseño y armas incluidas, la realidad es que no quisieron romper el molde. Vean esta imagen. Aquí está clarísimo como sí fue considerada la raza de los Kokiri para aparecer en Breath of the Wild, teniendo también una relación con cierto tipo de armas como sí que lo tienen las Gerudo con las cimitarras, los Ornis con los arcos, pues aquí los Kokiri estarían relacionados con el látigo. Algo que también ya habían presentado en un documental de Nintendo, es que tenían el antojo de una invasión extraterrestre y presentarnos la milenaria raza de los Minish. Esa raza de los Minish que tanto amamos. ¿Se imaginan ustedes en Tears of the Kingdom a la raza de los Minish y a los Kokiri convivir? Que no hayan aparecido los Minish, lo entiendo, sería un dolor de cabeza programar un mundo en miniatura en todo detalle y continuar con la consonante de lo que querían que experimentáramos en Breath of the Wild y ahora en Tears of the Kingdom. Pero, ¿y los Kokiri? ¿Por qué no aparecieron? Bien que pudieron haber estado conviviendo allí con el gran árbol de Eku. La respuesta es bastante clara y a la vez negada por un cierto sector del público que ama la leyenda de Zelda. Y esa respuesta es la cronología. A Nintendo le interesa el debate sobre ese tema. En Tears of the Kingdom sí que existieron acontecimientos de Ocarina of Time, pero no todos, no al menos a primera vista. Y si hubiesen colocado a los Kokiri, sería demasiado fácil para los jugadores entender en qué parte de la cronología se ubicarían Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Imagínense ustedes, los amantes de la creencia de que es un reinicio de la cronología, tendrían razón. Otros tantos que se inclinan a pensar que se trata de la línea del adulto o del niño, tendrían un argumento muy poderoso. Los que pensamos alguna vez que se trataba de la línea del héroe derrotado, tendríamos rápidamente que abandonar esa idea. Por donde lo mires, la aparición de los Kokiri en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, eliminaría de una forma muy rápida cualquier debate sobre la cronología. Y Nintendo no quería eso. Nintendo quiere todavía confundirnos y esperan demasiado que nos pongamos a investigar. Así que por donde lo miremos, Nintendo sí que toma en cuenta la cronología. Y no sólo para tener una continuidad, sino también para que exista este maravilloso debate que te comento. Piénsalo bien, ¿por qué existen en Tears of the Kingdom diferentes escudos y espadas de otros juegos, pero nunca nos hemos encontrado con el popular escudo de los Kokiri y la espada Kokiri? Es más, las nueces Deku o los Deku Stick. Si hasta en Majora's Mask tuvieron un protagonismo enorme los Deku, ¿por qué en Tears of the Kingdom no? ¿Por qué no aparecen los Kokiri? ¿Será una mala broma de Nintendo? ¿Por qué estos bocetos, estas ideas descartadas de Breath of the Wild no llegaron a manifestarse en Tears of the Kingdom? ¿Será porque no se les dio la gana? ¿Será acaso que la orden vino de arriba de no continuar con las ideas descartadas de presentarnos nuevamente a los Kokiri? ¿O será en serio que la cronología está siendo utilizada en nuestra contra desde la misma Nintendo?